Muy bien, el reloj marca en este momento a las seis de la tarde con seis minutos tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Estamos ya de nueva cuenta en este segmento, trayéndole a usted, bueno, como quien dice, los últimos suspiros, ¿no? Los últimos respiros, por decirlo de alguna manera, de lo que está sucediendo en el contexto de la política. Un contexto que envuelve, o que tiene que ver con toda la simpatía, que tiene que ver con todo el corazón y la confianza y las voluntades individuales de todos los mexicanos. Porque acuérdense que una cosa que le preocupa a los políticos de nuestro país es el poder. Y eso es lo que se está jugando en este momento, o no, o en el contexto nacional. Acuérdense que habrá elecciones en todos los estados de la República Mexicana. Todas las ciudades, todos los pueblos tendrán movilización este próximo domingo. Es inaudito, es histórico, porque por fin están empatadas todas las elecciones. Antes, si usted recuerda, en los últimos 30 años, pues había elecciones primero para la mitad de los diputados federales, la mitad de los senadores, las presidencias no se empataban con las gobernaturas, cosas así. Y hoy no, todo se empató y prácticamente estamos en esta elección histórica que moverá a 21 mil almas, candidatos, hombres y mujeres que estarán buscando el voto popular. Por supuesto, en 15 estados de la República, entre ellos Zacatecas, se está jugando todo. Todo es la renovación del gobernador. Por favor, la parte que propone Zacatecas y lo que hacen los diputados federales, la parte de las legislaturas locales, todos en el caso de Zacatecas son 18 que se van a elegir directamente y otros 12 que de acuerdo a la mayoría o a la cantidad de votos que logre cada partido, habrán de mejer y colocarse 30 en total. Estamos hablando de 58 alcaldías en el caso de Zacatecas, que todas tienen propuestas de ayuntamiento. Jalpa tiene 4, Chiquilas tiene 5, Tabasco tiene 5 y solamente se ocupa una. Pero bueno, ellos y ellas ya hicieron lo que su capacidad o su inteligencia les permitió durante esta etapa de campaña, parece que fue ayer, pero son 59 días ya transcurridos, que dicho sea de paso, muchas de ellas, hay que decirlo, por más pena que gloria, hay candidatos, por ejemplo, en Chiquilas, en Tabasco, usted los ve, en el caso de Jalpa no se vio, fíjese, todos tuvieron una participación interesante, pero hay partidos o militantes de partidos que no se vieron, por ejemplo, en Tabasco usted ve de repente una competencia que dice usted que es el partido del pueblo y que bueno, quién sabe cuántas cosas hay ahí, pero bueno, ahí están y el domingo terminará este desenlace, pues, importante, mañana es el último día también para hacer proselitismo. Y bueno, hoy le comparto, está con nosotros aquí en el estudio, una mujer, una candidata que ha buscado a lo largo, pues, de todo este tiempo la simpatía y la confianza y bueno, ahorita nos va a comentar si ha valido la pena o no, ella es candidata al partido Contro Solidario, un partido joven de alguna manera, pero estará anotado seguramente ya o quedará ahí plasmado los anales de la historia. Es y es, Ina Vera, un saludo, pues, en esta tarde le doy la bienvenida. Ina Vera, 59 días ya de campaña, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y como siempre un placer estar aquí en tu programa. Sí, efectivamente, 59 días de campaña y solamente nos separa un día, un día de trabajo y que es ya mañana. Ya se llegó el tiempo, se acortó, pasó muy rápido. Me siento contenta por el trabajo que hemos venido haciendo, tú lo has dicho, no ha sido fácil y por un partido tan joven, tan joven y que prácticamente una nueva marca, sin recurso prácticamente, ya sabes, como siempre lo hemos comentado, la candidata que menos recurso económico ha traído, pero que hemos logrado posicionar al partido y eso me ha dejado un gran sabor de boca y sé que podemos dar las sorpresas del 6 de junio, que ya prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Pero te ves madura, ¿no? Yo me acuerdo desde que eras alumna ya en la escuela y luego ya hace tres años que fuiste candidata en un cargo que es enorme, ¿no? Como en el caso de la diputación local. Te ves bien, te ves fresca, te ves más tranquila y además muy segura de lo que está sucediendo. Sí, he ido madurando, he ido creciendo porque prácticamente en la elección pasada, la candidatura, mi primera participación en temas políticos y pues conforme ha pasado el tiempo pues he ido madurando, he ido aprendiendo, he ido forjando esto que para mí es un gran proyecto de vida, un proyecto personal y que por lo mismo nosotros venimos trabajando desde cero para presentar un proyecto para la ciudadanía. Lo hemos manejado siempre como tu proyecto, tu candidata. Y sí, siento que hemos, me he desarrollado mucho y me ha gustado mucho aprender. Siempre te he comentado, licenciado, siempre estoy abierta al diálogo y me gusta relacionarme con personas que puedan aportarme conocimiento. Siempre me dejo que me den como coaching, que me enseñen y eso creo que me ha servido bastante. Y he estado segura, segura de lo que he dicho, no me he arrepentido de nada de lo que hemos hablado en campaña. No hicimos falsas promesas porque siempre hablamos de propuestas reales. Entonces toda la campaña fue, me desenvolví de la manera que siempre he sido, de una manera sencilla, directa y clara y con transparencia. Siempre he sido así. Oye Tina, y me imagino que el trato ya de la gente fue otro, ¿no? Hacia Tina, tanto de ti, para ellos, como de ellos, hacia ti. ¿Ven algo por esa Tina, de alguna manera? Sí, no, de verdad que por eso quiero aprovechar este espacio porque ya será prácticamente mi última entrevista y agradecerte a ti de todo corazón por siempre ser una persona tan gentil en este especial con todos los candidatos y pues conmigo no se diga. Sí, un trato muy diferente a lo que fue la candidatura pasada. Una, pues en la candidatura pasada me abrí camino. Me abrí camino, la gente me empezó a conocer y ya supo un poco de lo que era el trabajo. Era una candidatura a diputación local, se trabaja muy diferente a lo que es una municipal. La municipal sí es de redoblar esfuerzos, es muchísimo trabajo, conformar el equipo, vigilar que todo se realice. Sabemos que es un trabajo de conjunto. Ya la gente me recibió muy bien y estoy contenta y agradecida realmente por todo el recibimiento y el cariño que la gente nos dio. No me voy con ningún mal sabor de boca, o sea, en referente a que mañana termine la campaña. Estoy muy contenta porque sé que la gente que se sumó y aún hay gente que en este lapso de vida puede decidir todavía su voto porque todavía hay muchísimos indecisos en las encuestas que hemos hecho o muestrenos que hemos hecho nosotros. Hay mucha gente indecisa, entonces por eso nos da la seguridad que nosotros podemos hacer la diferencia y de que hemos crecido, hemos crecido. Y estoy preparada para lo que venga. Siempre me he mostrado segura y con esa madurez para los resultados. Entonces, no estoy fanatizada con la política, simplemente me gusta el proyecto que he venido haciendo, me gusta lo que hago, me gusta la seguridad con la que me manejo y la proyección con la que llevo con las personas porque es un proyecto que es para ellos. Entonces, por eso es que no batallo en tener esa, digamos, esa empatía con las personas porque lo dije incluso en el cierre de campaña, soy una persona sencilla, de barrio, humilde, que puedo tener diálogo con todas las clases sociales sin que me genere ningún problema. Además, es un excelente cierre de campaña, ¿no? Estamos viendo aquí lo que no había logrado de alguna manera o lo que no lograron, ¿no? En el partido de encuentros solidarios en algunas demarcaciones incluso más importantes que falta, ¿no? Sí, de hecho, comentarte que incluso por parte de gente del Estado, al ver las fotografías, al verlos en vivo, se comunicaron con mi coordinadora de campaña para hacer la felicitación y agradecerle a toda esa gente que estuvo, la cantidad de gente, fue voluntaria, no tuvimos acarreos por muchos sentidos y yo estoy muy, muy contenta porque toda la gente fue muy participativa en el cierre de campaña que fue el sábado pasado. Agradecer también a la presencia de mis candidatos contendientes, Lupita Medina, candidata a gobernadora, Jaime Limón, candidato a diputado federal por el Distrito 2 y Temo Serna, que siempre me ha brindado su respaldo, a la diputación local por el Distrito 13. No, la verdad, sí fue algo muy emotivo, lo hicimos en el barrio de San Antonio porque fue una decisión mía, mis compañeros decían acá en el centro, al final de cuentas se hizo allá y muy contenta de que toda la gente, muchísima gente asistió y me llenó de mucho orgullo ver muchísimas comunidades, más de gente de cabecera que también está apoyando, la gente de comunidades que hizo todo lo posible por asistir y que estuvo envuelta en lo que fue, muy contenta, muy participativos todos y se llevó el mensaje ahí. Nosotros llegamos a hablar de las propuestas, no hablamos de todas porque es el tema más amplio, consideramos de las más importantes, entonces yo sé que por eso podemos dar la sorpresa porque se ha ido corriendo, se ha ido corriendo la voz de darle la oportunidad a un nuevo partido, de gente nueva, a una mujer comprometida y que está preparada y preocupada por la situación, es por eso que me siento muy contenta y sé que la lucha ha valido la pena, esta lucha diaria de esfuerzo, de estrés, de asoleadas, la verdad no me arrepiento en absoluto de nada. La estructura, el cuidado de las casillas, ¿está listo ya? Sí, ya, nosotros ya tenemos ese trabajo realizado, un trabajo que gracias al equipo de trabajo que tengo, que mi coordinadora de campaña, agradecerle muchísimo porque este logro ha sido gracias al equipo y que llegó ella, se llama Nancy, agradecerle bastante y darle mi reconocimiento público porque si la gente nos ve en este nivel en el que estamos es gracias a la persona, a las personas que estuvieron atrás de mí, ya lo tenemos vigilado eso, licenciado, entonces ya nada más lo que necesitamos es de que ustedes como ciudadanos pues nos den su voto de confianza, ya nos escucharon muchas veces en entrevistas, ya estuvimos con ustedes tocando su puerta en algunas reuniones vecinales, muchísima gente se acercó al cierre de campaña, entonces ya conocen el proyecto y saben la clase de personas que somos, quienes estamos encabezando el partido, entonces por eso es que me da la confianza de que podemos lograr y marcar la diferencia. Oye Tina, les digo yo a los políticos a los que veré, a los que he visto hoy y los que veré mañana, son ustedes como una especie de agricultores o de campesinos que llevan una canasta atrás y llevan una canasta, ellos le echan mazorcas o el grano o la fruta que corresponda, pero en el caso de ustedes llevan compromisos, ¿no? Me imagino indistintamente de lo que pase el domingo, creo que Tina tendrá una visión totalmente diferente de Sí, totalmente diferente de Jalpa. El hecho de recorrer cada comunidad y el ver las necesidades y las situaciones en las que la gente se encuentra, por lo menos en lo personal, a mí me cambia la visión completa y eso me llena de ganas de seguir trabajando y me indigna y me llena de coraje el hecho de que las administraciones anteriores no hayan hecho nada por la gente que les dio la confianza en ese momento cuando votaron por ellos. Por eso es de que el compromiso es con cada uno de mis ciudadanos y decirles que así como hemos recorrido todo el municipio, las localidades, comunidades y nos hemos dado cuenta de qué comunidades son las más olvidadas, hay algunas comunidades que llegas y luego lo se ve, ¿no? ¿Fuiste a todas? Sí, a todas, todas las recorrimos, sí. Todas fueron visitadas más de una vez. Entonces, la indignación que me generó al verla el olvido y el abandono en el que está la mayoría de la ciudadanía y más las comunidades alejadas, pues me llena de más ganas de seguir trabajando y de realmente poder llegar a tener esa herramienta y la única herramienta que puedo tener viable y que me pueda fortalecer para poder hacerle llegar a cada uno de ustedes es estando en el ayuntamiento. De otra manera, pues es muy complicado porque sabemos que por mucha voluntad que se tenga, pues no tengo el recurso para poder ayudar a las personas. Entonces, una vez estando ahí, he hecho mi compromiso de hacer una magnífica gestión y presentar un proyecto. Ahora, estamos tirándole al tema de ganar la presidencia. Si por algo nos olvidan los números, porque sabemos que la situación puede ser complicada, hemos estado en un empate, no ha habido todavía a estas alturas algo muy marcado. Sí, nadie puede decir exactamente. Sí, tú sabes que las sorpresas se pueden dar. De todos modos, el compromiso está hecho. Lo he dicho de frente y se lo he dicho a las personas cuando estoy en contacto con ellas. Ser su regidora del pueblo, su presidenta del pueblo, porque así me considero una gente sencilla, pero sí hacer un trabajo de gestión, de lucha, no nada más llegar a sentarse, al darse los números, lo primero que haré, y lo comenté en la primera entrevista contigo, cambiar la silla, hay que cambiar, sacar esa silla para que también esté renovada. Entonces, hay muchísimo por hacer por Jalpa, licenciado. De verdad, aparte de voluntad, pues no más con voluntad, hay que demostrarlo, pero con trabajo. Y presentar un proyecto, un proyecto que sea para la ciudadanía, no un proyecto que genere tantos millones de pesos y que se ha inflado y al final de cuentas, desgraciadamente, si la obra te costó cinco pesos, la metes en veinte, ya le das cinco a cada quien, los metas dos moches. Entonces, yo creo que sí evitar todo eso, pues para que realmente le llegue el recurso a la gente, porque la gente en Jalpa está desesperada. La gente en Jalpa, de verdad, hay mucha gente que no tiene para comer y eso a mí me llena de indignación y de ganas de hacer las cosas. Y decirle a toda aquella gente que me abrió la puerta de su casa, que me escuchó, que me regaló esos cinco o diez minutos de su tiempo, de todo corazón estoy agradecida. Ya el tiempo de campaña termina. Esta es mi última entrevista aquí en Pulso del Sur. Quisiera volver a tener otra entrevista contigo, licenciado, para que me des la bienvenida como alcaldesa diga, ya llegó Tina, nuestra presidenta municipal. Eso sería algo muy lindo para mí. De cualquier manera, la oportunidad de que me puedas brindar para dar el agradecimiento a cada una de las personas, independientemente de los resultados de este seis de junio. Voten por el Partido Morado. Somos un partido de esperanza, un partido de transparencia, con gente nueva. Y lo comenté el otro día, una reunión vecinal. Vamos a llegar recién bañaditos a presidencia. No tenemos cola que nos pisen. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno porque no estamos amañados. Y desgraciadamente la gente a veces no abre los ojos y le meten esa programación, un chip y siguen votando por los mismos. Pero estoy contenta porque sé que vamos a tener un resultado muy padre. Y he crecido y quiero seguir creciendo en el tema político, en el tema personal, porque esto me ha alimentado mucho. Sí, me ha alimentado bastante. Y de verdad que soy una persona, antes de ser candidata, soy una persona muy respetada y muy querida por la ciudadanía. A donde llego, los niños me abrazan, la gente me abraza. Y por eso es que tengo un compromiso, porque tengo que regresar todo el afecto, todo el tiempo que me dieron en campaña y que me lo han dado en mi vida diaria. Entonces, vamos a hacer que Jalpa tenga una nueva cara, como siempre lo he dicho, por el Partido de la Esperanza, el Partido Morado. Entonces, voten por nosotros. Somos la única esperanza, la única oportunidad que vamos a tener histórica. Aparte de ser una elección histórica, como lo comentaste, licenciado, hablando en lo municipal, la única oportunidad que vamos a tener realmente de hacer una historia por un partido nuevo, con gente nueva y todo para renovarnos. Porque de otra manera, pues sabemos, ya conocemos la historia, quién está atrás de cada candidato de los contendientes. Entonces, pues es la misma gente, siempre lo he dicho, los mismos nombres, nada más pues se cambian de partidos. Pero bueno, lo dicho, ya está dicho, lo he hecho, está hecho y hemos hecho un buen trabajo y me alegra muchísimo que esas familias, esas mujeres, esos hombres, se hayan sumado al proyecto y son muchas las personas que comentarte que hay gente que no ha dado a la luz el apoyo para nosotros, pero al final de cuentas el voto es libre y se crece. Así va a ser. Estamos platicando con Tina Vera, ella es candidata del Partido de Encuentro Solidario. Oye, tienes unas fans, pero muy, muy, muy cañonas ahí. Pero bueno, dice Pedro Chávez, votar sin miedo este domingo con responsabilidad. Lopita Rodríguez, hagamos el cambio, vota por Tina. Te manda muchos hashtags y demás cosas. Lopita Espinosa, también dice Tina, la mejor opción. Lopita Espinosa, también somos PES, Beto Pereira, la mejor opción. Bueno, en tu equipo, ¿no, Nancy? Gracias, dice, por toda tu ayuda, eres grande. También Erika Gómez, vota PES, nuestra futura presidenta, Tina Vera. Hay muchos hashtags ahí. Erika Márquez dice, mucho éxito, Tina, mujer fuerte y valiente. Son las cosas que levantan hoy en día. Dice Cuervo Lozano, candidata, la mejor opción y mandan corazones morados. A Tina, al cambio, este 6 de junio. Viene ahí, este, bueno, muchos hashtags ahí de músculos y demás cosas que vienen ahí impregnadas. Tina, finalmente, el domingo, ya tarde, por ahí yo creo que de las 8, 8 y media, 9 de la noche, tendremos ya una, de alguna manera, un panorama, ¿no?, de cómo están, de cómo van las cosas. Prácticamente sabremos virtualmente quién es el nuevo alcalde, hombre o mujer, aquí en Jalpa, pero si le pega a Tina, bien, y si no le pega, ¿qué va a pasar? Mira, exactamente, ya el día 6, ya domingo aproximadamente, es ahora que tú dices, 8 y media, 9 de la noche, ya sabremos quién será el próximo alcalde o su próxima alcaldesa. Si no le pegamos a los números, estoy súper contenta de todo. O sea, tiene que estar preparada para todo. Sí, obviamente, pues sí, sí se va a sentir o me va a doler el hecho de no haber logrado a lo que fue el objetivo, pero yo creo que las elecciones, como elecciones tales, ya las ganamos, solamente, pues viene la guerra sucia de los candidatos que se dicen tener la conciencia limpia y de que ellos siempre han trabajado con transparencia. Sabemos de que eso no va a suceder, porque al final de cuentas, el día de a día avientan la casa por la ventana, van a comprar la dignidad de las personas. Entonces, eso es por el tema de que considero no podemos lograr el objetivo de la victoria, pero aún así no estoy yo como perdedora, yo siempre me he visto como ganadora. En mi vida personal y en mi vida laboral siempre he sido una ganadora. Entonces, voy a levantar la copa, voy a levantar las manos, voy a levantar la bandera por varias cosas. Una por la ciudadanía, por todo el recibimiento que me dio estos dos meses de campaña, otra por mi coordinadora de campaña, otra por mis candidatos a regidores que dieron todo en esta contienda y mi brigada. Una brigada que tengo muchísimo que agradecer. Entonces, yo soy una mujer que ama mucho lo que hace, entonces vamos a ganar. Yo ya soy una ganadora y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Seré su próxima presidenta municipal, le pese a quien le pese y de alguna manera, de como empezamos de menos a más, logramos posicionarnos. Entonces, ¿quién dice que no lo podemos lograr? Entonces, a ti ciudadano, a ti ciudadana que nos estás viendo, ayúdanos a lograr el objetivo. Si entre más seamos, será más fácil. Un voto marca la diferencia. Por eso es que los candidatos ese día van por tu dignidad, van por ti, te mueven y te engañan. A veces la gente no sabe votar, la mayoría de las personas adultas mayores en lugar no la respetan. Es una falta de respeto para ellos y para toda la ciudadanía. Compran la dignidad y desgraciadamente la corrupción está flor de piel. Pero si somos más los que nos unimos, si somos más la ciudadanía, que en realidad somos más pobres que ricos. Entonces, si nosotros nos unimos, tanto los ricos como los pobres, que creen en Tinaver, que creen en el proyecto, de verdad que vamos a dar esa sorpresa. Yo ya estoy preparada y estoy invitando a la gente que nos acompañe a nuestra casa de campaña. Todos son bienvenidos. La casa de campaña no es muy grande, pero tenemos unas calles muy amplias en San Antonio. Entonces, ahí podremos festejar, los esperamos. Lo he comentado, la casa de campaña está en contra esquina de la escuela de San Antonio. Todos son bienvenidos para festejar el triunfo, porque yo ya soy una ganadora. Y el haber estado aquí en esta contienda y el haber dado la pelea de frente y haber dicho que no le tengo miedo a ningún candidato y que no soy una persona corrupta, lo sigo diciendo. Entonces, siempre he trabajado con esa energía, con ese coraje. Entonces, yo soy una ganadora, licenciado. La verdad, estoy muy satisfecha por el trabajo y sé que vamos a lograr los 6 de junio. Muy bien. Muchas gracias, Tina. Cristal Silva dice, primero Dios, este domingo tendremos 300 municipales. Tina Vera González. Tina, estamos contigo. Creo que eso sigue muy bonito, ¿no? Cuando se dice de manera. Tina, pues aquí estamos. Esto nos ha terminado. Mañana, si hay oportunidad, lo que sea, bueno, nos encontramos. Y si no, aquí vamos a andar. Estarán muy atentos de tu voto el domingo. A ver si nos estamos de acuerdo porque nos gustaría, bueno, pues decirle a la gente que Tina Vera ya cumplió con esa obligación. Porque eso es lo que sigue, ¿no? Ahora decirle a la gente que cumpla con la parte que ellos corresponden. Ellos ya salieron al sol, fueron a tocar puertas, recorrer. Ahora sigue la gente que cumpla, ¿no? No se queden sin votar, que eso es lo más importante. Sí, los invito, los convojo a todos, que salgan a votar. No se queden en sus casas, de verdad, compañeras y compañeros. Que no les dé flojera, si tienen actividades que hacer, que van a ir al béisbol o lo que vayan a hacer. Salgan, ejerzan su voto, alcen la voz. Es bien importante porque si ustedes no votan, no están defendiendo su derecho. Salgan a votar, no anulen las boletas. Es importante que tomen esa decisión. Si ustedes están indecisos, analicen estos días a quién darle su voto. Los invitamos a que nos lo den a nosotros y crean en este proyecto, pues para, como ya lo he venido comentando, para darle una nueva cara a Jalpa, para darle una oportunidad a ustedes. Porque al final de cuentas es la oportunidad que ustedes tendrían de que alguien dé la lucha diaria y con transparencia, porque también manejamos el tema de la transparencia en las cuentas públicas. Entonces, salgan a votar, salgan a votar contentos porque vamos a lograrlo. No lo dejen así. Ejercan su voz, levanten su voz y ejercan el derecho, el derecho de votar. Muy bien. Gracias. Gracias, Tina. Gracias. Nos encontramos y gracias a usted por seguirnos, por estar aquí al pendiente. Mañana tenemos entre 10 y 11 carlas. Se las vamos a compartir, por supuesto, desde muy temprano ahora para que usted esté al pendiente. Hoy hay algunas actividades también proselitistas de algunos abanderados. que buscan la presidencia en Jalpa. Vamos a estar también ahí muy atentos y pendientes. Le aprecio mucho su compañía. En nombre de Fernando Lujano, en la parte técnica, saludos. Usted y yo ya nos conocemos. El de la voz, el licenciado José Juan Llamas. Gracias, de veras, por estar con nosotros en esta agradable tarde noche. Hásela bien, cuídese mucho. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.